Hola, soy Ana, from What I Teach, y hoy os quería enseñar tres counting rhymes que podéis utilizar para empezar a repartir turnos en los juegos. ¡Vamos! Las counting out rhymes son rimas que se pueden utilizar para asignar turnos cuando empezamos un juego o cuando hacemos alguna actividad. La típica que conocemos seguramente es inni-mini, y funciona así. Inni-mini-mini-mow, catch a tiger by the toe. If he hollers, let him go. Inni-mini-mini-mow. Entonces sería el turno del elefante. Pero hoy os quería enseñar dos más que puede ser que no conozcáis. La primera se llama bubblegum-bubblegum, y funciona de esta manera. Bubblegum-bubblegum. In a dish, how many pieces do you wish? Tell me a number. One. Still is right. One. So it would be the turn of the little sego, right? Y la segunda que os quería enseñar se llama apple's peaches. Apple's peaches, fairs and plums, tell me when your birthday comes. Si el cumpleaños del elefante es en agosto, haríamos January, February, March, April, May, June, July, August. Y volvería a ser el turno del elefante. Espero que os gusten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!